Estas son las obras que está realizando la presidencia municipal de Chihuahua. Aquí recarpeteando las avenidas que conforman la ciudad. En este caso están recarpeteando la 27 y Gómez Morín y De Goyá. Entre esas intersecciones se están realizando estos trabajos aquí en Chihuahua capital. Por parte de la administración municipal encargada por la alcaldesa Maru Campos. Estas son las obras que se están realizando aquí en esta ciudad de Chihuahua. Vean ustedes cómo trabaja la máquina. Esta que hace un reciclado de las obras públicas de bacheo o en este caso de reconstrucción prácticamente. Es una máquina que está realizando sus trabajos aquí en la avenida. La calle 27 de Gómez Morín. La calle 27 de Gómez Morín. La calle 27 de Gómez Morín. La calle 28 de Gómez Morín. La calle 27 de Gómez Morín. ¡Gracias!